... Son de Murcia, hacen un pop contagioso y vitalista y se llaman The Yellow Melodies. Hai es su segundo álbum y el primero con la independiente jabalina. Una declaración de principios en clave de optimismo y en forma de canciones pegadizas. Hoy los conciertos de Radio 3 cuentan con su directo, así que sin más, démosles paso con un fuerte aplauso de Yellow Melodies. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias!